¿Querena? ¿Querena? ¿Alcaldesa? ¿Estás haciendo más que que me he preparado? Sí, esto es la que me he preparado. Bueno, como... ¿No ves? La campaña es super positiva. Tratado de trabajar la potencia competitiva que tiene Puerto Llano, lo que nos diferencia de los demás, si lo hay en la misma se enfocan a el turismo, se enfocan a otras cosas, y Puerto Llano va a la reindustrialización. ¿Cómo me gusta? Me gusta. El relato está muy bien, ya lo verás. Primero, en sí mismo es una ciudad industrial y eso ya es una potencialidad. Nuestros mejores embajadores son las industrias que ya están instaladas en Puerto Llano, empresas internacionales como Resol, como Fertiberia, como The Imos Space, que ya son embajadoras de la cultura industrial que tiene Puerto Llano. Además de la magnífica posición geográfica, de las comunicaciones, los incentivos económicos para la instalación de empresas, creo que ahora mismo el conjunto de las administraciones también está apoyando, sobre todo a nivel regional, provincial y local, la inversión y apoyando el desarrollo económico y eso marca muchas diferencias con nuestro entorno. Una región que se basa en una industria agroalimentaria, que está muy bien y que la defendemos con pasión, pero en Puerto Llano marcamos alguna diferencia porque nuestra industria es más una industria energética, la industria de la energía, las renovables y eso tenemos que sacarle partido. Bueno, Corazón de Hierro tiene mucho significado para nosotros. En primer lugar, Puerto Llano se ha construido sobre el mineral, sobre el carbón, una historia de fortalezas, una historia de lucha, que además tiene muchos símbolos en la ciudad, el monumento al minero, la fuente agria, los castilletes de la minería, pero que además significa algo más. Y hierro es de lo que está hecho nuestro monumento al minero, un monumento que no tiene corazón, porque el artista así decidió, porque explicaba que el corazón de ese monumento es la ciudad de Puerto Llano. Y un corazón de hierro es lo que necesitamos ahora para resistir, para luchar. El hierro en química se escribe F-E, fe, para tener fe y para conseguir el futuro que queremos, que es para lo que estamos trabajando. Sobre todo la resistencia y esa ambición por mejorar y por ser mejores.